¡Che, Tino! ¡Ya armaste el arbolito de Navidad para estas fiestas del 2004! ¡Sí, che! ¡Le colgué bolas, una estrella en la punta y le arranqué pelo al abuelo para simular nieve! ¡Eh, qué bueno, Tino! ¡Este año vamos a pasar una Navidad de primera! ¡Sí, che! ¡Yo pienso comerme hasta el burro de plástico del pesebre! ¡Y yo estoy decidido a nadar estilo mariposa dentro de la fuente del clérico! ¡Sí! ¡Che, además te compré un regalito, gargamusa! ¡Eh! ¡En serio, gracias, Tino! ¿Qué es? ¡No te puedo decir, che! ¡Tenés que abrirlo en Navidad! ¡Eh! ¡Uh! ¡No me imagino que puede ser, Tino! ¡Qué poca cancha tenés! ¿Me tiraste una pista? ¡Sí! ¡Pero no me des pelota! ¡Eh! ¡No caigo, Tino! ¡Y si caes, no importa! ¡Yo te atrapo con mi red! ¡Eh! ¡No te entiendo, Tino! ¡No te calentés! ¡Después te lo digo todo de un saque! ¡Eh! ¡No veo la hora de que llegue Navidad, Tino! ¿Qué estará haciendo Papá Noel ahora mismo? ¡Eh! ¡No sé, che! ¡Pero debe ser el momento del año más feliz para él! ¡Este es el peor momento del año para mí, doctor! ¡Otro más que viene con lo mismo! ¡Doctor! ¡La gente cree que no existo! ¡Acá el psicoanalista del barrio soy yo! ¡Yo digo quién existe y quién no existe a 20 cuadras a la redonda! ¡Pero, doctor! ¡Los pibes perdieron la ilusión! ¡Ya no le envían cartitas! ¡Ahora me mandan anónimos! ¡No llores, mi amigo! ¡La gente lo quiere oír reír! ¿Entonces existo, doctor? ¡Por supuesto que sí! ¡Pero por las dudas! ¡Págueme por adelantado! ¡Último momento! ¡Papá Noel vende su trineo y pone panchería en zona de constitución! ¡En instantes, las imágenes! ¡Qué macara, che! ¡Nos quedamos sin Navidad! ¡Justo ahora que había convencido al lechón para que se metiera la manzana en la boca! ¡Sí! ¡Che, esto no puede quedar así! ¡Yo quiero mi noche de paz y de amor, carajo! ¡Eh, y yo el regalo sorpresa que me compraste, Tino! ¡No me hagas acordar de lo que gasté, che! ¡Me quedé sin un mango! ¡Otra vez no te entiendo lo que querés decir, Tino! ¡Eh, y si viajamos a la tierra de Papá Noel para convencerlo de que vuelva a su trabajo y haya Navidad! ¡I daaame! ¡I daaame! Ché, pero al final Papá Noel vive acá nomás, en Villa Urquiza. Eh, sí, Tino, pero no sabes el semipiso que tiene. ¡Oh, oh, oh! Eh, ¿oís esa canción, Tino? Ah, sí, ché, sí, sí, viene de esa fábrica de juguetes. Yo soy enano, también lo eres tú. Qué frío de cagarse que hacen un iglú. ¡Che, los obreros son todos enanos! Eh, menos uno que es de estatura normal y tiene que trabajar arrodillado para que no haya bronca. ¡Sí! Eh, mirá, che, ese es el enano elgazán. Eh, y ese es el enano gruñón. Mirá, ese es el enano borracho. Mirá, el enano gallego bruto. Y mirá, el enano peluquero gay. Y ese es el enano que no responde a ningún estereotipo. Ah, ¿es un enano normal? Eh, sí. Paremos de laburar, muchachos. Me enteré por la radio que Papá Noel renunció. Ah, qué bueno. ¿Y ahora qué hacemos, chicas? Llamemos al delegado. ¿Qué pasa acá, señores? Papá Noel nos cagó. Pero, parece que este año no va a haber Navidad, coño. Eso no puede ser. La producción de juguetes está casi terminada. ¿Y qué los va a repartir? ¿El sodero? Eh, no es mala idea. Propongo que busquemos un reemplazo para Papá Noel. Organicemos un casting para elegir al más lindo. Los que estén de acuerdo con la propuesta, que se pongan de pie. Bermúdez no es enano. ¡Toma! ¿Oíste, Tino? Van a organizar un concurso para elegir Papá Noel. Buenísimo, che. Espero que encuentren a alguien y este año haya Navidad. ¿Y si no lo encuentran, Tino? A ver, gargamusa. Reite. Eh, ¿de qué, Tino? Pensá en Guillermo Nimo desnudo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto, che! ¡Vamos para el concurso! ¡Garlito! ¿Qué te pasa? Te noto caído. Estoy sin laburo. Mi mujer me abandonó y mi hijo mayor se hizo adicto al jengibre. ¿Probaste con ser Papá Noel? ¡José! ¡Garlito! ¿Qué haces vestido de rojo en mi techo? Me hice Papá Noel, como me dijiste. Y mi vida cambió. Ahora tengo trabajo. Un nuevo amor. Y mi hijo mayor está en Cuba, recuperándose. ¡Qué bueno que es ser Papá Noel! Vos también podés ser Papá Noel. Presentate con barba y bolsa el martes de 10 a 18. ¡Vamos, Gargamosa, vení! ¡Por fin, che! ¡Estás igualito a Papá Noel! Eh, ni siquiera tengo barba, Tino. Eso no es problema. Señor, ¿me da uno? Tomá, usa esto. ¿Estás seguro de que tengo chance de ganarte, Tino? ¡Veo mucho talento junto! ¡Mirá, che! ¡Ya van a empezar a tomar las pruebas! ¡Je, je, je! ¡Feliz Navidad! ¿El siguiente? ¡Jua, jua, jua! El que sigue... ¡Jua, jua, 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 jua! El siguiente... ¡Ay, ay, ay! ¡Che! ¡Viene fácil la cosa! ¡No te comas la barba, Gargamosa! Siguiente... ¡Jua, jua, jua! ¡Felices Pascuas! ¡Oh! El que sigue... ¡Jua, jua, jua! ¡Qué linda Navidad que estamos pasando, Marcelo! ¡Jua, jua, 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 jua! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! El siguiente... Eh... ¡Antegar más en pijamas! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Queda seleccionado! ¡Felicitaciones, Gargamosa! ¡Vas a ser uno de los tres finalistas! Eh... No, Tino, me arrepentí. No quiero estar en el concurso. ¿Y la Navidad? ¿Y el pan dulce? ¿Y los turrones? ¿Y la sorpresa? Eh... Decime qué es, Tino. Y no es una sorpresa muy loca, pero tampoco muy cuerda. Eh... ¿Me va a gustar? Eh... A Guillermo Vilas le encantaría. Eh... Decime qué es, Tino. Por favor, te pido. Esperá esta Navidad y lo vas a saber. Pide... Me alcanza la pelota. ¡Ahí va! No tengo idea que puede ser la sorpresa, Tino. Me convenciste que haya Navidad y todo el mundo pueda abrir su regalo. ¡Eh bien! ¿Qué pasará en el próximo bloque? ¿Logrará Gargamusa ser el próximo Papá Noel? No te lo pierdas, que está de rechupete.